El negocio con vinil adhesivo y vinil textil es una buena opción para empezar tu propio negocio con poca inversión, ya que hay una gran variedad de productos y servicios que puedes ofrecer a otros dueños de negocios o cualquier otra persona, dependiendo cual sea tu objetivo. Si ya tienes una cortadora de vinil o si estás pensando en emprender con tu propio negocio, aquí te mostramos por qué una plotter de corte puede ser una buena opción para empezar y lo mejor de todo desde la comodidad de tu casa, con horarios que puedes adaptar a tu conveniencia. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro vídeo. La mejor inversión que uno puede hacer es comprar una plotter de corte, pero debes de saber que hay una gran variedad de marcas y tamaños en el mercado, por el cual recomendamos que hagas búsqueda y comparación, así puedas decidir cuál te conviene o cuál se ajusta a tu presupuesto. Ten en mente que mientras más grande sea tu plotter, tendrás menos limitaciones para realizar algunos proyectos. También debes de identificar qué tipos de trabajos te convienen. Algunos de ellos te absorben demasiado tiempo y te generan poca ganancia, pero de igual manera es mejor que dedicar tu tiempo en otro trabajo. Como puedes ver, aquí tuvimos que combinar varios colores, pero gracias a estos proyectos uno va aprendiendo y descubriendo nuevas técnicas de aplicación. Amigos, si te está gustando el vídeo no olvides darnos like para que youtube recomiende nuestros vídeos a otras personas que quieran empezar su propio negocio. En estos trabajos utilizamos lo que es el vinil adhesivo y como lo hemos mostrado en otros vídeos, la mayoría utilizamos el oracle 651, ya que es muy apto para aplicarse en muchas superficies. Algunos de ellos son vidrios, metales, plásticos, maderas y otros más. Algunos proyectos tienen sus retos y mientras más pequeños sean, pueden ser un poco difícil el proceso del depilado, ya que algunas imágenes tienen muchos detalles pequeños, que al momento de depilar pueden caerse. Como puedes ver aquí utilizamos cinco colores, pero fue muy fácil hacer este tipo de diseño. Puedes aprovechar vendiendo en línea como nosotros lo hicimos con este tipo de tarros. Para el estampado en playeras utilizamos el vinil textil Scissor EasyWeed en la mayoría de veces. También hay otros materiales para la personalización de playeras, como este que son los brillantes, el cual el proceso es algo más complicado y toma su tiempo, pero son muy bonitos. En este proyecto, que fueron varias playeras, combinamos los brillantes y el vinil textil, que fueron varios colores. Y como puedes ver, trabajar con este material brillante, el proceso se lleva varios pasos para poder estampar la prenda. Por el cual, nosotros no ofrecemos mucho este servicio, ya que nos toma mucho tiempo en personalizar playeras, sobre todo con este material. Pero si tú deseas ofrecer este servicio, ten en cuenta que debes de invertir más dinero, ya que este material es más caro. Hay otros productos en los que puedes trabajar y te toman menos tiempo, y su aplicación es más fácil. Por ejemplo, el estampado en gorras. Y como puedes ver, aquí la plotter que utilizamos es la Cameo 4, que es muy económica actualmente en este 2024, donde el precio es alrededor de 200 dólares. Además de que puedes cortar muchos materiales más. Aquí te mostramos cómo trabajar solamente con vinil. Nosotros hemos hecho mucho este tipo de trabajo, ya que nuestros clientes son más de construcción y de pintura, y ellos utilizan mucho lo que son las gorras. Como puedes ver, son muy fácil de estamparlas. Ten en mente que para que tú puedas ofrecer también este servicio, deberás de invertir en una máquina que es especial para estampar las gorras. Otros trabajos que puedes hacer con una Cameo 4, son los magnetos o magnéticos, que son uno de los productos que más se venden. También los letreros para yardas, que son otros productos que también se venden mucho, ya que los de pintura, los de construcción, los de remodelación, los de jardinería, suelen utilizarlos para promocionar sus servicios y los colocan en sus yardas. Aquí estamos cortando el diseño para un rotulado que hicimos con la Cameo 4, ya que el diseño se podía dividir en varias secciones, y sobre todo que fue muy fácil, ya que sólo utilizamos un solo color de vinil. Y como puedes ver, no tuvimos ningún problema, ya que el corte fue muy limpio. Ten en mente que para hacer este tipo de proyectos necesitarás más mano de obra, aunque también es posible hacerlo uno solo, pero solo te tomaría más tiempo. Amigo, y si te interesa aprender más sobre el procedimiento del rotulado de autos, te invitamos a que mire nuestros videos donde te damos consejos para que se te haga más fácil el proceso del rotulado. Toma en cuenta que para este tipo de negocio, deberás invertir también en otras herramientas y materiales, como el programa de vectorización. Nosotros utilizamos el CorelDRAW X6. Este programa es muy completo y muy sencillo de usar. También necesitarás una computadora, vinilos y papel transfer. También una tabla de corte y un rollo de aplicación, que son muy útiles y necesarios, entre otros. Amigos, recuerden que pueden conseguir todos sus materiales y herramientas a través de nuestros enlaces o visitando nuestra página web www.stickeraficionados.com Y si quieres dedicarte a lo comercial, por decirlo de alguna manera, te recomendamos que consigas una plotter más grande, mínimo de 24 pulgadas, que es la que utilizamos y hemos hecho muchos trabajos de rotulado en camiones grandes, y los cuales dejan mejor ganancia. Además, que si los clientes quedan satisfechos con su trabajo, pueden recomendarte con más compañeros de ellos, amigos o familiares que necesiten de tus servicios. Otra ventaja es que muchos de ellos son clientes recurrentes y te mantienen ocupados casi todo el tiempo. Amigos, y no olviden suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho y también activar las notificaciones. Y si deseas apoyar nuestro contenido, puedes unirte a nuestras membresías presionando donde dice Join. Aquí te mostramos tres opciones de membresías, una que es la básica, el estimador de stickers y el premium. Los precios en cada una son recurrentes, pero puedes cancelarlo en cualquier momento. En estas dos opciones, tendrás el acceso al estimador de stickers o calculadora con el que podrás hacer un estimado de tus precios y dárselos a tus clientes. Recuerda que los precios son recurrentes, pero puedes cancelarlo en cualquier momento. Gracias por tu apoyo.